¿Qué hago con una noche sin ti? ¿Qué hago con una almohada sin ti? ¿Qué hago con una vida que no quiere vivir? ¿Qué hago con las estrellas y el mar? ¿Qué hago con el café si no estás? Aquí cantaré canciones que no vas a escuchar Y aún te amaré en silencio Aunque se me caiga el techo Tus panties sobre mi cuerpo me ayudarán A no perder la razón cuando te perdí Como se pierde una hoja en el vendaval A no saber qué decir porque quieras o no El punto de tu y yo A no sentir una vida en mi corazón Con la luz que ha de ser para ti uno más A no saber si en verdad, si mentira o verdad A tener el valor De verme en esta noche sin tu amor A verme en esta noche sin tu amor ¿Qué hago con una noche sin ti? ¿Qué hago? ¿Qué hago con una almohada sin ti? Dime, ¿qué hago? Quiero con una vida que no quiero vivir ¿Qué no quiero vivir? ¿Qué hago con las estrellas y el mar? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el café si no estás? Dime, ¿qué hago? Aquí cantaré canciones que no vas a escuchar Y aún te amaré en silencio Aunque se me caiga el tesión Tus cuantitos sobre mi cuerpo me ayudarán A no perder la razón cuando te perdí Como se pierde una hoja en el vendaval A no saber qué decir porque quieras o no El punto de tu y yo A no sentir una vida en mi corazón Con la luz que ha de ser para ti uno más A no saber si en verdad Soy mentira o verdad A tener el valor A verme en esta noche sin tu amor A verme en esta noche sin tu amor Los ojos no más Una noche más sin tu amor Lo culpable me siento porque te perdí No puedo explicarlo No sé qué decir No soporto No soporto Una noche más sin tu amor Quieras saber si fui mentira o verdad Pues vivo en la angustia de ser para ti uno más No soporto No soporto más Una noche más sin tu amor ¿Qué hago? Una noche sin ti Si mi vida sin ti no quiere vivir Dime que hago cariño Sabroso Sabroso No soporto No soporto más Una noche más sin tu amor Pues no soporto sin ti una noche más Ven pronto amor Te amo No soporto más sin tu amor No soporto más 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 Gracias.